Gustavito, hermano querido, te mando un saludo muy grande desde aquí, desde Coquín, extrañándote para pegarte un abrazo, sé que estás firme en la huella de defender nuestro folclore con toda su rama, así que desde aquí de Coquín, hermano, un gran abrazo y también para todos los tuyos, gracias.